¿Qué es la sociedad colombiana de contadores? Los intereses de las firmas multinacionales y hoy con una nueva organización que se ha constituido en un apéndice del Instituto Nacional de Contadores, que es el Colegio de Contadores Públicos de Colombia, que realmente es un apéndice del Instituto Nacional de Contadores y por eso camina al pie del instituto en el impulso de cambios normativos para el favorecimiento de las firmas multinacionales. ¡Gracias! ¡Gracias!